La vida en libertad Todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste vida Cambiaste el llanto en alegría Te diste luz a mi vida Todo lo has cambiado Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me has enseñado a ver la vida en libertad Me has dado una nueva identidad Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Tu amor quitó el temor Ahora tengo paz Ya no hay oscuridad Vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Me diste vida Me diste vida Cambiaste el llanto en alegría Me diste luz a mi vida Todo lo has cambiado Y no me callaré Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Y no me callaré Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Oh yeah Me diste vida Cambiaste el llanto en alegría Me diste luz a mi vida Todo lo has cambiado Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Y no me callaré Día y noche cantaré Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado